¡Ni una porra para el camarógrafo enmascarado! ¡Eh! ¡Puto! ¡Epa, dínamo! ¡Ríndez! ¡Eres pobre de locos! ¡Esta de las botes! ¡Ey! ¡Refery! ¡Se va a romper el rasgo! ¡Se va a romper el rasgo! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Portenle su modo! ¿Qué? ¡Solquise! ¡Se rinde de pierna! ¡Le rinde! ¡Pregúntale, pregúntale! ¡Arquile, pregunto! ¡Pregúntale, termine! ¡Quocamos el próximo primero! ¡Aaqui en la puerta! ¡Eh! ¡Chígatelo! ¡Chígalo! ¡Esta es puerta, señor! ¡Ya! ¡Eh! Niños, bájense de la pasarela, por favor. 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 Y el aplauso, familia. ¡Estás listo! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!